gracias a toda la gente que nos ve bienvenidos un día de más no me acuerdo en que nos quedamos gracias a todos los que le dan like y comparten el video no me acuerdo si ya habíamos hecho las misiones ok pues yo creo que vamos a hacer misiones vamos a empezar por acá ay 52 niveles de comunidades si no me anda en ese que se los voy a tener que subir hasta así pero bueno lógicamente no lo podemos cambiar baja 60 no no manche trae un poquito de pago a ver vamos a hacer esto no se para que me voy a asignar así no lo puedo hacer teba va no se quiera traigo armas de teba no es así no va a haber de otra este paracioncito que lo podría hacer esas cosas las venden a ver vamos a ver dice que aquí venden unas a ver si no lo puedo hacer si no lo puedo hacer a ver si no lo puedo hacer bien y como eso alcanzo a hacerla nooo me faltaron a ver si no lo puedo hacer y es mariposas criminal bueno ahorita regresamos creo que según yo haces una misión y se vuelven a les vuelve se vuelven a como se dice eso restablecer no se no no es la palabra que en mexicano como se dice cuando en una tienda se te acaban los productos y los que los restableces no los distribuyes redistribuyes y nada haces si es considerable con teba teba tiene buenos movimientos pero yo le traigo con el arma muy bajo y nada más todo lo que se caben matar todavía no lo mata no no ayuda a los patrones yo creo que me doy la cosa se pone seria ahí va desaparecer hora de enfriarse ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Y esta capa, esto tambien lo puedo hacer, como se que sea No hay probabilidad de poder empezar mejor Super chido Que hay, que hay, que hay para hacer Acá Tienes como te has convencido y todo Tienes habilidades que, esto puedo hacer, esto ya no se debe pensar Soy mas fuerte que antes Y arrullo Estos son mis Combos, no hay batallas, no hay batallas, ni cositas, ni cositas Hay que verlo en la parte de acá abajo Me falta esta, no esta normal sacarla Que curioso que me falten, este Leña, siempre me la paso vendiéndolas Pero bueno, habrá que juntarla, ¿no? Aquí en esta parte hay combos y cosas así Ay cuernos, eso es también la paso vendiéndolas Esta, yo creo que esta si la podemos hacer Porque esta, el Durian y el coco se los venden Vamos a ver donde los venden Ah, donde están, donde están, y tal Ella tiene cocos A ver si me alcanzo el dinero A ver si me alcanzo el dinero Y Durian es nada mas doble Si es que si es que me pago Y luego, pues ya, ah, ya, ya la puedo hacer Si es importante irlas haciendo, porque lo veo en las viejas Las viejas se te van pasando No está que necesitaba, ok No hay batallas, ¿no? ¿Aquí no hay batallas? No, esta de aquí no sé Uy, también, esta madera Ok, aquí sí hay batallas, dos Esta, ah, me costaba estar bien caminando A diez diamantes Bueno, vamos a hacer estas Esta si la puedo hacer Yo creo que estas dos si las puedo hacer Porque si no, así que si lo puedo cambiar, ¿no? Si Pues si, vamos a poner a Link Y vamos a hacer esta Creo que por ahí hay un centaleo ¿Está chido esta selva? Si, está divertido No, no, está como, o sea, si quieres un Tears of the Kingdom Un Break of the Wild, pues claro que no Pero si está divertido Yo lo estoy jugando porque este Cambia la historia de Break of the Wild Quiero jugar Tears of the Kingdom, no lo he jugado Entonces, el primero de esas series es Break of the Wild Luego seguiría este Pero por lo que estoy viendo que está pasando aquí Te cambia la historia del Break of the Wild No sé si la pegue con el Tears of the Kingdom Pero está chido Porque puedes usar a todos los personajes Puedes usar a los Eletidos Puedes usar a los Hornings Puedes usar a los Hornings Puedes usar a Irbosa Ah, caray, acá No me perdí No me perdí No, por aquí, acá Estoy perdiendo esto Todo eso se está salvado, ¿no? La verdad No me estoy viendo Lo que wyglie nos mata Siii, es el mismo ambiente que aquí es lo que tiene No te pasa Está padre, por favor Si, si da la pena, a jugarlo si da la pena Pero tú, si es un... es un cacta me slashe Dios, ¿por qué no me deja nada? Ah, te da nada Ehm, por aquí a lo que hay No me he hecho que me regrese, puedo decir Si, me regrese, te digo que de repente me diablo, no, como están muy... Muy chido Vengo para allá, o para acá, para acá que... Ah, ok, no, es para los últimos Aquí hay una Un rapidito y vámonos Tampoco... Uh, el juego ya lo traigo yo ¿Qué quieres? Y el... Ah, ¿por qué se espera? Creo que también asustaba la sala de este con un hielo, ¿no? Miran los ojos, ¿sabes? Sí, tengo... Hey, ahí hay un hielo... Creo que no lo agarró También traigo lleno de hielo... Un hielo Un hielo Un hielo, ¿no? Un hielo, todo eso 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 Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Ya traía bien a tu plato Por acá Lleva Yo no sé qué hacer la casa Creo que me salió un poco más Está malo y 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 ¡No me pueden pegar! ¡No sabía! ¡No sabía que no me podían pegar! ¿Dónde estoy? ¿Hasta dónde me dejaron? ¡Ay! ¡Avisan que no me pueden pegar! Debería decirle a ese almadlin sin que te peguen No, ya me estoy regresando por aquí ¡Ah! ¡No puedo escaparlo! ¡Porque por ejemplo aquí se te abre un tanto! ¡No puedo escaparlo! otro de esos que pega adiós mi kanoth ayayayayayayay fuego Adiós Está bien lo que no me puede pegar Mejor le aplicamos el ratito ¿Dónde está la noticia? ¿Ya me cae en el guilluno? No va a probar lo que no me va a pegar ¿Dónde está? No me voy a tronar No me voy a botar ¿Te dice? No se dice ¿No se dice? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿No se dice? ¿Qué es ¿Qué? ¿No se dice ¿Has si? Si no, ¿Has no se dice? No se ha acabado eso significa que me falta un nido Que tal sin que me hayan pegado Me faltaron estas cajas de kit Es la primera persona que veo que lo juegas Gracias, denle like, compartan el video, eso me ayuda mucho No he podido mandar cofres, no se porque me sale un anuncio que hubo unas Transacciones malas en mi cuenta de los cofres y que no puedo mandar No me va a pasar una vez y dura unos días y se quita Pero no se a que se refiera Cuanto puedo mandarles cofres con monedas si les mando Ok, esa ya... Uy, ya salieron más Ya se que los coracioncitos estos si... Si son buenos a salir Coracenes de todos los hallazgos nos los tiene, que tal Muy bien, ok Y ya se que aquí hay otra, pero espérame Estábamos acá Incluyo que está haciendo una leña, chavo Podemos hacer esto Podemos hacer esto Esta con un tipo de... Cielo 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 No se, que no se encontrar Ya, nada de esto A ver, al otro lado ya terminé Y por aquí Me imagino que Kiss está peleando Ay, si me dio No concepto Ahí está, celgadón de más Ay, por qué hay adentro Si ya los había notado Aquí está Toda la fiesta Yo ya veo mi cola, pero aquí no hay Nada, no hay nada Unico precito en el que hicieron Que la fiesta Ahí voy, salgo ahí voy Estoy tranqui, estoy tranqui, no pasa nada No sé qué pasa, eh Ya somos lo que muerto Bien, vamos a ver Unico precito, eh No hay nada Vamos a ver Y no hay nada ¿Qué más tengas gastando el dinero de la función? No, no, no. ¿Entre luces? Jajajaja, sácalo el Kraut Un lindo lleno de nuevo Ah, qué edilisio No, 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 no Si, yo, no, no. Por acá Pero aquí lo voy a beber capítulo Que bueno ahora que me acuerdo necesito en la arena de los árboles Marquise Ah que pojca, que metiche Osmo se va a morir de qué lo esta salvando Hijo, ya ya me caíse que también ¿Quién engorda me caí? Ya que la niña que se salió ahí ¡Ah, aquí! ¿Dónde está esto? No esperaba encontrar un guardia aquí La verdad Y no he hecho las cajitas de la ciudad ¡Ah! ¿Por qué no fue? Que alguien vergüe eso que me pueda pasar ¿Quién te habló? Quédate allá adentro me tendré Tal vez que... Necesita madera Si enden madera necesito A ver si No es suerte Bueno, no es suerte Si No sé si ¡Dómalo! ¡Dómalo! ¡Ah, no tengo que escuchar! Te apetabas mucho. ¡Adiós! ¡Dómalo! ¡Nomás un diámoslo! ¡Dómalo! ¡Lanza con el clipe! ¡Pues aguantará! No, no, nunca me dijeron eso, jamás me dijeron que si la base aliada estaba en peligro, ¿dónde me dejaron? Uh, chalo. A ver, se la ponte a hacer algo y vete a la base aliada, aquí, por favor. Eso sí, fíjate que no sí está medio mal, eh, que no te diga nada. ¿Dónde vas? ¿Dónde llegaste, señor? no, pues sí, si es donde está el mono, quien sale está en su cuerpo. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué es lo que importa? ¿Van a ser tranquilos? ¿Pues cuántos hay? ¡La victoria es mil! Bueno aquí quédate princesa, no te vayas a ningún lado, por favor Tienes que defender aquí Y este tipo está, ¿dónde fue? ¿Por qué se movió? Ahí se me cae de un golem, ¿quién le dijo que se movió? No hizo la de allá arriba ¡Taral! No, si sigues haciendo algo No, sí, lo sé No, 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 sí No, sí, lo sé No, 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 sí No sé por qué se movió. No sé si mandara a Link acá, mientras ir con Zelda allá, a ver si no me atacan la base. No tengo aquí a mandar todo bueno. Voy a estudiarlo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No lo maté. No, 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 no. No quiero subirle más el power al arma de Zelda porque si baja muy bien. No. Yo creo que sí se lo vamos a seguir. No, 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 no. No, 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 no. Si se supone que baja a 103 y este 4 no te da a 140 y iban a subirlo a esta no? Esta en 25 ok Esta bloqueada por velocidad de ataque, eso es muy daño A ver si se le podremos subir, porque es más más Entonces esta la vamos a guardar Daño de menudo, no importa, daño de esta no? Alcanza de ataque, esto también es buena Daño de ataques normales, esto también es daño Todas las más y las puedo tener No se supone que esta no lo que quise en la zona No se supone que esta no lo que quise en la zona No? Si? Pero ya no trae No se supone que esta no lo que quise en la zona Ah, de como lo estoy en el top Bueno Vamos a seguirlo Entonces Esta zona y esta zona ya están, ya no hay Esta zona Que una de arriba, dos que no sale debajo No dice que esto se lo puede hacer Esta es de salva Ah no, de bien Ok, entiendo, va más, muy bien Ok, vamos a hacer esta Ay, esta es con ese monillo Que nos vamos a esperar Para, juntar Pues ching, murió Puede estar el monito como se venga para que no hubieran armas Pero bueno, lo que quiero juntar son rupias Para poderles subir el nivel Y para poder fusionar sus armas Creo que si tengo algunas armas, que he cruzado Si? Vamos allá Pues abran de... Vamón mas por lo suena más, espero que no se vea esta parada ¿Qué viene lo por el ángua de vida? Casi es el otro. ¿Qué? C-C-Como explota y me da, es neta? Ah manches lo que me... Si me ha de haber pegado este... Nooo, si. No es una pelleza en mano de ella. Qué pasada el lanza, eh. No hay que ser la pica de ella. No hay que ser la pica de ella. Ase conmigo, ase conmigo. Y les marca en la mapa, eh. Bueno. Esto le pude haber dado conmigo. No tiene razón. me dio una flecha no no es que esto va a estar bien difícil con esos manos de los arcos no traigo no hombre esto está bien bien cañona va a estar escondicion si trajera hielo digo rayo estaría un poquito más fácil porque con el rayo matas todo el rayo casi no tiene un alcance ay wey casi me da la piedra esa no este al nabo no la puedo hacer no lo puedo hacer la flecha ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí! ¡A fuerza! ¡No manches! Pero ya, ya lo estoy encontrando Primero hay que matarlos a TODOS a los arcos Ahora se me va a caer la fila de los hijos ¡Hijo de tu madre! ¡No! 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 No le hallo como De veras no le hallo como Si me está costando Esta es la misión Que más trabajo me ha costado No se había repetido una emoción Tanto, esperenme un momento Estoy cambiando la audición Esta cosita No se porque no se conecta Por eso que ya ¿Alguna idea? Yo creo que voy a llegar Y lo puedo acertar A ver Ya Me está poniendo Tonto Ahora resulta que va a estar Este Ah, y aquel ya se despertó Ah, mira Que bien Seguimos hasta acá Muy bien Muy bien 20, 20, 20 No sabía No sabía Como le podía parar Eso está muy bien Ah, viva sin palma Ah, ya Ya no supimos Que había más allá Hombre Que batallar Con los monos De las flechas Pantalón de bárbara Aumenta la fielza No Y si será Según yo En este juego No es fritos de white No Eh, Cirule Warriors La era de la calamidad Pues ahí Esto cuenta la historia Cien años antes De Brit of the White Este Cuenta la historia De los elegidos Está Está chido Bueno, está chido Por la historia, ¿no? Porque Eso es un juego Caca en Flash Ah Pues esto es ya Ok Acá Mi voz que hay No veo No veo No veo No veo No veo Ok Déjenme ver No traigo alguna Que pueda Experiencia Porque Esta la estaba Seguindo Ok Un año De la celibatate En celibatate Un año Un año Sufrido Samuel Un año Un año Un año Un año Cris Minimal Cris Ok Esta Más cuatro Ok. Consistence. Fiddle a esta puerta. Y ya se me acabaron. Alcanzos llega 15 mil. Y esta entrada. Un 25. Y la me cuesta. Queda 30 mil. Y añadí un 6 de pulpa. Pero para no porque. Me decido aquí a Tapping. No tengo alcance de Tapping. Y el Tapping con el hit. Creo que es. Este. Ahora no se le da. No puede ser que no me alcance ni el hit. Tanto necesito ni un hit. No. No. Yo creo que es para vender. Nada. De así me he encontrado algo en la caja. ¿Qué? Uy. Pueden en el canto. No. No. No puede ser. No. No traigo nada para vender. No voy a tener que salir. Mira a una tienda. No me salgo una tienda. Pero que no traigo nada. Se ve muy bueno. Sí. Está bueno. Está divertido. Mira. Si. La verdad es que si buscas algo tipo. Grit of the Wild. O Tales of the Wild. No hay nada como Tales of the Wild. Pero si buscas algo como. Grit of the Wild. Pues no. La verdad es que no. No le llega. Pero. Si está divertido. Y aparte si eres fan de la saga. Yo creo que lo tienes que jugar. Porque. Cambia la historia de. Grit of the Wild. Al menos hasta donde voy. No sé si a la mera hora. Es. Vaya a pasar algo. Al final. Yo tengo la esperanza también. De que. Este. Podría. Sea. El. 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 Ahora si, queremos aficionar esta con esta, como que no veo que le suban, va este, no no le subo nada, en mi caso, pues ya con eso lleva a nivel 30, es lo máximo, absorbe parte del daño que pido como corazón, 120, pero esta baja 140, y todavía no llega a su máximo, no, como que no tiene caso, no le subo mucho, ok, vamos a seguir pintando, y sigue la de él, estamos por esta de 54, vamos a empezar a hacer, hay que ir al rey, nadie pelea mejor que yo, no, no, yo les voy a hacer, eso y damos a ver que el del que le va, ni tambien se mur Dirección No, 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 así yo no集USE con esto, ha habido mejor que lo sea, lo survived eso porque el nivel de la populations que quiero Mejor ganar la parte central de velocidad que salió, porque nos iba a captar la velocidad y velocidad que salió, y velocidad que salió, y velocidad que salió, y velocidad que salió Ya bajada de 73, y está bien, con acción ¿Dónde estaba la del munico este? ¿Dónde está la del munico? Ah, acá está No hay que ponerse libre en el red Hay una excepción cuando llevan el munico, ¿no? No es que la del munico este es el munico, pero no lo puede cambiar Pero como es como el carajo, es como no es posible que el munico se le guste, ¿no? ¿Es un DLC? No, no es un DLC, es un juego completamente nuevo Es el, así se llama, y es que de los Illusion Warriors hay, bueno, no se llaman Illusion Warriors Pero es, es un tipo de juegos que hacen Nintendo, que es un carajo nacional Hay uno que, que, donde salen todos los personajes, de como se llama de Nintendo Y de Illusion Warriors hay otro, este no es el único Hay uno que, este, donde salen todos los personajes de toda la selva Y, este, me diría, si... no me acuerdo del nombre, no, eh, pero es civil igual Dice que me pongo mejor para allá Si, ya hay Y que los de tiempo y yo perdiendo ¿No dicen que no haya nada, eh? Pues, no, no había nada, no, no pasión Es que luego hay, este, polo O cofres, que te dan la ruptura El 16 de un barrio de España Sobre todo en la su historia Aunque ya una vez me encontré en una de... En una misión secundaria, me encontré en un polo Es un mal oído Sin quejarse ¡Van! ¡Vamos! ¡Bien! 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 que falta la mitad ahhh y se paraban dos ahhh que monstruo que es un vampiro dijo que si lo acabo asado aplastar allá voy jajaja le vi una buena paliza soy rápido no entonces yo voy siempre a mi intención no 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 sin que pase nada no este ataque te hará pedazos ahhh ahhh no no que 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 no no si si es que que no no si es No sé. ¿Estás así? Bien, ¿estás? Ya está. Esa es la voz. Esa es la voz. La voz. Ya está. ¿Y está? Ah, ya está. Regresa. Regresa. Ah, qué lindo. Estoy ayudando a dar. ándale, no puedo manejar nada de reducir ¿viste que salió? a pedazos le di una buena paliza a pedazos 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 Me parece que ya no me ha sustrato, esto es con el rey y esta la puedo hacer conmigo. No hay ganas de probar la espada. Le voy a poner una investigadora sin seriedad. No hay ganas de probar la espada. No hay ganas de probar la espada. No hay ganas de probar la espada. Unicitorium Raptor. Le voy a poner este. Este es un instrumento para que se vea. El poder de la piedra. El poder de la piedra. Así va. Yo sé que baja más la otra arma, pero la verdad es que sí te aburre traer la misma arma siempre. Quiero probar la espada. A ver qué tal quedó. Si baja menos, pero yo creo que arriba de 100 ya todos. Ándale, luego es que es un coliseo, madre santa. No, no. No, no, no. Es los hijos de la... hijo del diablo. No, 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 no. No, no. No, 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 no. Es un animal. no te lo dejo no te lo dejo no te lo dejo no es que el mas ya te has salado yo salio AY ¡Pues no están ni nada mal de pano! ¡Pues no están ni nada mal de pano! ¡Pues no están ni nada mal de pano! No, no pensé aplicarle el botón, es que me está fallando este lugar. ¿Ya la mató? ¿Ya? ¿Vamos a hacer un minuto si no se me salió? Ok. Me gusta cómo queda la espada. Si baja, basta. Encuentro mejores armas. Un minuto de prácticas especiales. ¿Cinco diamantes? Muy bien. Ah, mira, aquí está la armadura del guarda. Podríamos ponérsela. Ojito. ¿Qué juego es ese? Leonardo es el hirule guardio clara de la calamidad. Cuenta la historia 100 años antes del hirule guardia, la historia de los selectivos. ¿Dorme Fortnite? ¿Ojito? ¿Cómo ojito? No. Que salen unas cosas ahí. La que me parece es esto, y sí creo que la puedo hacer. No sé. 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 ¿Qué ha hecho? No sé. con la base muy interesante debe decir que esta la podemos coser ok y ya no nos falta esta mi enemigo principal es mi enemigo ah es que este es con el rey chila agua bueno es que este es la única arma que traiga a ver que tal esta el rey no lo usamos yo creo que ya nada mas hacemos esta misión ya le dejamos aquí al video de hoy porque seguramente ya llevamos casi una hora no quiero que se hagan tan largo no 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 sé si se le puede subir la alarma no? iiii, jorale ah, no para ello nada no, no me lo pavio no, no me lo pavio no, no me lo pavio a la manta ah, che sai l'ho detto se lo show vola Ah, jamoncito de aria, pero bueno el rayo, a ver si me dan armas para ir a los prisioneros, si, cruz mandoble, esquivar más 5, un mandoble oxidado, ven los enemigos en estado alterado, no se que sea eso del estado alterado, hay que ir a desoxidar esto, vuelve a guardar, no se si vaya a salir otra misión del rayo, espero que no, si, salió, ya está, a ver si la puedo hacer, no se que no se que no se que no, Nadie vende rábanos, no juegues. Nadie te vende rábanos y los tienes que ir a sacar. No solamente los tienes que ir a sacar y nada más salga en esta misión. Eso es rábanos. No, no manches. Y aquí me faltan dos cofres. Ah, no, acá no funciona como tan rábanos. Pero, ¿cudiós es que no hay en las minas finales de mi mamá? Órale. No, no, vamos a hacer esto. No, 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 no se puede ponerlo ahí. Es que ya quiero acabar todas esas misiones secundarias. No se acaban. Algunas salió otra, algunas salió otra, algunas salió otra. No se acabó. No se quiere ir. Va a la pierna, va a lockso, yo me llenio. ¡Ah! ¡Y tú! vamos por un saludo un lustre así se va a estar el camino pegando su espada como si es un lustre se va a cansar pero bueno nada por ejemplo si va jamás la roja si es que se agalla no 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 Y como siempre, no hay nada de sección. ¡Córrele, Link! ¡Ay, córrele, 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 Link! ¡Ay, córrele! ¡No te pese! ¡No te pese! ¡Es que no hay un watch porque no he pegado si no puedo! ¡Ay, córrele, Link! Creo que tienes algo en el ojo, déjame. ¡Ah! 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 ¡Ah!